Con el 100% de las mesas informadas y a la espera de los escrutinios, Valledupal ya conoce a los 19 concejales del periodo 2024-2027. Como se esperaba, el Partido Liberal presentó la lista más votada, con 23.792 votos, lo que previamente le permite tener tres curules. El más votado fue Juanchi Castro, apoyado por el grupo político del alcalde Melo Castro. También entran Andrés Molina, hijo del exgobernador del Cesar Andrés Molina, y el exconcejal Yesid Triana. Las sorpresas fueron la derrota de María Marta Lacutil, del grupo de congresista Carlos Felipe Quintero y la actual concejal María Mugdi. Así quedó el Consejo de Valledupar. Por el Partido Liberal, Juan José Castro Gutiérrez, Andrés David Molina Carvajal, Yesid Triana, Partido de la U, Juan Camilo Arias Romero, Manolo Fernández, Fabio Mendoza, Partido Conservador, Osvaldo Díaz Ávila, Wilber Hinojosa, Leonardo Meistre Socarrás. Por el Partido Cambio Radical, Lalo Geneco Zuleta, José Wilson Ávila. Por el Partido Mais, Alessandre Ramos, Pedro López Rena. Partido Unidos por Valledupar, Jorge Luis Arzuaga. Por el Partido Independiente, Ricardo López Valera. Por el partido, así, Ronald Castillejo. Por el Partido Centro Democrático, José Alberto Morillo. Y por el Partido en Marcha, Diego Vivero Ramos. Y en esta antroposición, Cristian José Moreno, Villa Mizar.